Pues porque, ¿cómo se te ocurre tratar a una niña de cuatro años? Porque en la mano, ¿cómo se te ocurre? Pues me parece muy mal que hayas hecho eso sin autorización Porque yo soy la mamá y tú eres el papá Y Salomé está muy chiquita para decidir sobre eso Obviamente ya va a decir que sí Vale, yo sí voy a ir a hablar con los del hotel Que un menor de edad tiene que tener autorización El papá y de la mamá Es que, ¿qué te dicen? Vale Venga, cuéntame Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria, les habla Carlos Feria Y está en un nuevo video Bueno familia, espero que estén súper mega bien Porque yo me encuentro súper mega genial Bueno, Salomé lo acaba de decir familia Me encuentro afuera de la habitación del hotel Porque todavía estamos acá en el hotel de República Dominicana Hemos grabado muchos videos acá Eso se merece un like en este video Y en esta ocasión familia Salomé y yo le vamos a hacer una broma a mamá ¿Cierto mi amor? Sí La broma que consiste familia Ayer, justamente ayer Vi que acá en el hotel Hacen tatuajes temporales O sea, tatuajes que se borran con el tiempo Que se borran por ahí en dos días más o menos Entonces le vamos a hacer la broma a mamá ¿Cierto? De que yo voy a tatuarle el bracido a mi hija Salomé Qué loco esto, ¿cierto? Sí Mamá sí Yo creo que mamá se va a colocar muy, muy, muy brava Espero que no me mate por esto Dios mío ¿Qué? Le vamos a hacer creer que el tatuaje es para toda la vida En estos momentos nos vamos a dirigir hacia el estudio de tatuajes Acompáñenme Salom, Salom Sí Yo estoy nervioso ¿Tú estás nerviosa? Sí ¿Sí? Te van a tatuar el brazo, ¿sabías? Sí Pero yo voy a escoger un tatuaje lindo ¿Cierto, Misala? Sí ¿Una mariposa o un oso? No, oso no Osa ¿Una mariposa? Grande Pero entonces el tatuaje tiene que ser grande Para que la broma sea pesada, familia Dios mío, no sé qué estoy haciendo, pero Tengo miedo O sea, que Adri se va a poner súper mega brava con esto Bueno, familia, ya llegamos acá al estudio de tatuajes Bueno, se llama Gena Studio Ahí dice Temporary Tatu ¿Eso qué significa? Yo que no sé nada de inglés Que el tatuaje es temporal, hermano Salom, ¿estás lista? ¡Boom! Bueno, man, ¿todas mis Salom? ¡Buenas! Una preguntita ¿A mi hija de cuatro añitos se le puede hacer un tatuaje? Sí ¿Eso más o menos cuánto dura? Diez días ¿Diez días? Diez días Ok, ok, ok ¿Tienes diseños? Sí O puede ser de que tú quieras Ok, ¿duele o algo o no? No, no duele nada ¿No duele? Y el color apuntamente es negro El color es únicamente negro Ok, no importa Ok, listo Bueno, opinión, familia Más o menos El procedimiento es así Como es O sea, eso no le quita el agua ni nada O sea, lo único que tienes que tener cuidado Es no mojarlo por tres horas Para que la tinta haga efecto Ok, ok Ok, listo, familia Entonces Papá, papá, ya Aquí ¿Quieres uno en el cuello? Sí ¿Qué? No, quiero ¿Por fin? Sí No, mi amor En el cuello no Sí Mira, vamos a hacerlo aquí En el brazo No aquí No acá No acá En la mano ¿En la mano? Sí ¿Quieres hacer una mano? Sí Dale pues en la mano Bien bonito ¿Listo? Vamos a elegir el diseño ¿Vale? Listo Aquí están los diseños Familia Nada Vamos acá A escoger los Gonzalo A ver cuál elegimos ¿Vale? ¿Vamos a elegir juntos? Sí ¿Vamos a elegirlo juntos? Ajá Ok Vamos a ver cuál elegimos Ya les mostramos Unos momentos después Salomé ¿Entonces cuál quieres? Este ¿Este? Sí Salomé acaba de elegir este tatuaje Está re grande Va a estar los dedos y todo Dios mío hermano Qué locura Salomé Bien Esto va a estar en tu mano Ay no Ay no Pero recuerda que es una broma para mamá Es una broma para mamá ¿Para mamá? Sí 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 Salomé ¿Estás preparada para el tatuaje o no? Sí ¿Sí? ¿No tienes miedo? ¿No? No ¿Estás completamente segura? Es para 10 días de tu vida Pero recuerda que va a ser una broma para mamá Sí Vamos a hacerle creer a mamá que te tatuaste para toda la vida Ajá ¿Sí? Ajá Listo ya elegimos el tatu ¿Cuál? Este primerito Este Ok Más o menos por ahí cuánto se demora 20 25 Listo ¿Estás lista reina? Sí ¿Sí? Si se quedarte quieta viste La mano ¿Vale mi amor? ¿Sí? Me puede decir que te tatuaste así Ya siento Ese es mi rey Ese es mi rey Ese es mi rey Va a quedar lindo el tatuaje, ¿cierto? Ajá, la mamá de ella Sí, la mamá ¿La mamá es una broma, mamá? Sí Palomé repilluela Y a continuación los voy a dejar con un Thai Lams Haciéndole el tatuaje a mi hija Bueno, ya se llevamos con el tatuaje Sacando lindo, ¿no, Sala? Sí ¿Sí está quedando lindo, ¿no? Sí ¿Sí te está gustando? Bueno, eso se demora más o menos otros 10 minutos, 15 Digamos con el Thai Lams Y así quedó el tatuaje familia Bueno, hay que esperar una horita para que se seque muy bien Y después lavarlo Y ahí se queda el resultado final Pero así quedó La verdad, si se ve súper real Y yo creo que ahora que lo laven Se va a ver más real aún Sala, mi amor ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? Tienes que esperarte a que se seque Tienes que esperar a que se seque, ¿vale? Salomé, ¿estás aburrida? Bueno, ya salimos del estudio Y como les dije ahora Tengo que esperar una hora Para que se le seque el tatuaje a mi Salo Y después yo se lo lavo en un baño Para que Adri lo vea más real, ¿cierto? Muéstranos cómo va ese tatuaje Ok Ahí se ve un poquito más sequito, ¿cierto? Ahí se ve un poquito más sequito Papá, papá, papá Papá, papá Zapatos La tuve que traer a este almacén Para que se distrajera un poco Porque estaba intensiris, ¿no? Y necesito que no me toque el tatuaje Entonces nada, familia En una hora nos vemos de nuevo por aquí Por mi canal de YouTube Carlos Faria Denle like al video Y váyanse suscribiendo Y activando notificaciones, ¿vale? Porque ya casi se viene la reacción de Adri Al ver el tatuaje de mi hija Fue una locura, hermano No sé qué hace una locura En una hora nos vemos Una hora después Bueno, familia Y ya pasó una hora Siéntate, amor Huele feo Huele feo en paño Sí, huele feo en paño No te estaba tapando la nariz Como nos venía diciendo, familia Ya pasó una hora Ya sola de la venta Con agüita Ay, mira cómo sale Bueno, y así quedó el tatuaje Después de una gran lavadita Bueno, quedó más real, familia No les voy a decir que el tatuaje se rea, rea, real Porque sí se re fictita Pero Adri casi no sabe tatuajes Eso es lo bueno Salo ¿Cuál crees que va a ser la reacción de mamá Al ver el tatuaje? ¿Así o a secar así? ¿Y qué más voy a decir? ¿Se va a colocar en mamá? Hasta lo menos un caso Ahora sí, familia Vamos a la habitación Listo, familia Ya llegamos aquí a la habitación Salomé está ahí Salomé está ahí para ver la broma de mamá Sí Tengo nervios, familia Bueno, voy a grabar con esta Esta va a ser la principal Donde ustedes van a ver la reacción de Adri Va a grabar así de frentera Y también voy a tener esta GoPro La voy a poner Cuando yo entre la pieza De una voy a entrar Yo voy a poner esta GoPro Para que pueda grabar desde otra perspectiva, ¿vale? Entonces nada, familia Deseenme suerte Hola Adri no me mate Y Salomé Tú me vas a esperar Que la puerta vale ¿Vale? Sí Vamos a hacerlo Hola baby Hola mamá Hola mamá Hola mi vida ¿Cómo te fue el amor? Bien baby, bien ¿Tú comimos helado? Sí, sí, claro Sí comimos helado Ah bueno ¿Qué es lo cual está? No, normal Salud Salud Hasta dejo el baño Ven ya, ya Ven Baby Le salgo salome ¿Qué le dices? Mira ¿Qué es eso mi amor? Ganar al niño Un tattoo Vamos a ver, está muy chiquita para él Eso es de mentiras pues No, no es de mentiras mi amor Obvio, eso es de mentiras Pero ¿por qué le enseñas eso? Se lo meten a chiquita No, no es de mentira Mamá gana al niño Mi amor, eso está feo Tú eres hermosa pero eso está muy feo No, no es de mentira No, es real, es real ¿Crees que es ahora con escupas? No, eso ya fue toda la vida mi amor ¿Te duele? No Ay, ¿por qué le hiciste eso a Salomé? Es una niña ¿Eso cuánto le dura? Dime la verdad No, le dura toda la vida Ay, Carlos Mamá gané No No, mi amor Esos tatuajes son feos ¿Y por qué en la mano? Pues porque se le viene Salomé es a todos los amiguitos La otra semana tiene que ir a estudiar ¿Cómo se va a ir con eso? ¿Cómo se te ocurre? Es normal Eso ya no es normal en esa sociedad No, Carlos No es normal Y menos hermana Ya es cuatro años Mamá gané Mira Salomé Dice que está lindo Porque ya no sabe Tenías que esperar que tenga 18 años Y que ella decida Si hace que era tatuaje o no Tú tienes tatuaje Yo tengo tatuaje Sí, pero yo me lo hice después de los 18 Pero porque ya no puede Ella puede Ella sí puede Después de 18 años Cuando sea mayor de edad Ella puede decidir sobre su cuerpo Pero ¿Cómo le vas a enseñar eso a una niña tan chiquita? No, no lo estoy enseñando nada normal Ella, yo le pregunté Cierto amor Yo te pregunté ¿Quieres un tatuaje cierto? Pero es que ya no está ni nada De responder eso No, es cierto que yo te pregunté ¿Quieres un tatuaje cierto? Sí No, pues obvio Tú le dices que te vas a tatuar la cara Sí, ves Ella sabe súper bien Pero ¿Cómo le vas a tatuar la mano? Por eso Yo le pregunté ¿Quieres hacerte la cara? Y ella dijo No La mano Y ella dijo Sí Entonces yo le tatué la mano ¿Cómo así le preguntaste que si es la cara? Sí Y ella me dijo que no Obviamente Ni tú ni yo Ni nadie Cómo uno se va a tatuar la cara Que está horrible Por eso Le tatué solamente la mano Y qué hermoso O sea, imagínate Así va a quedar siempre toda la vida Es re lindo O sea, tú sabes Que esa lo que está creciendo Eso se la va a deformar Deformar Se la va a deformar Obviamente no Obvio No es que ella crece Se lo retoca Cada vez más se lo retoca Yo no te creo que eso sea de verdad Parece marcador No ¿Cuál marcador? Es ganache este Además cuando uno se tatúa Es una nueva técnica No Pero es que ya es una nueva técnica O sea, es una nueva técnica Este tatuaje Por ahí le dura Todavía hay que laburar toda la vida Pero Este tatuaje le dura por ahí unos 10 años Es una nueva técnica Que se llama Changi Bungus No, no, no Yo no puedo creer eso Y en la mano, Carlos Pues normal Me dijeron Oye, tengo una nueva técnica de tatuajes Quieres hacértelo tú Y yo no Pues yo ya tengo mucho Pues voy a ir a demandar Comprar esa nota de Eugenia Cuatro años ¿Cómo te ocurre? Para eso tiene que ser una autorización De los dos Porque yo le he ido a la autorización ¿De los dos? No, pero la mía De los dos No importa No, obviamente Una niña a menor de edad Deberían pedir la firma Del papá y la mamá No, y taparan bien No, como se te ocurre Pues me parece muy mal Que hayas hecho eso Sin autorización No Porque yo soy la mamá Y tú eres el papá Y salvo que está muy chiquita Para decidir sobre eso Obviamente ella va a decir que sí Tú le tiraste un quinto piso Y dice, tira Es normal Yo le veo eso normal Y le veo muy lindo Como tú tienes tatuajes Yo tengo tatuajes Yo le dije Pues mi hija también Tiene que tener tatuajes Cuando sea mayor de edad ¿Por qué mayor de edad? Porque está muy chiquita Uy, no, pues ¿Usted en qué edad vive? ¿En la de piedra o qué? Mamá Vamos a ir a ir Mi amor, mi amor Tú eres hermosa Tú eres linda Pero eso no sé cómo Pero tú la vamos a quitar Tú no puedes ir a colegir así Eso no se puede quitar En 10 años por ahí Se quita Y tú la mano la va a crecer Y eso se la va a deformar Y con láser por ahí No, es que créelo Pero ¿Por qué me lo crees? Pues porque ¿Cómo se te ocurre tatuar A una niña de 4 años? Normal ¿Y no la podías tatuar No sé En la espalda En una parte donde no se viera? No, porque él se tiene que ver A mí me gustan las tatuajes Que se vean Sinceramente Ese tatuaje está muy feo Muy feo No, no, no Mira Que está muy lindo Está lindo, ¿cierto, mi amor? ¿Cómo le vas a hacer eso en la mano? Pues en la mano Le queda re bien Pensaba que tu reacción Le iba a ser muy diferente a esto ¿A qué pensaste? Que iba a decir Ay, no, qué hermosa Pues mi hija tatuada toda la mano Pues sí Mira, está haciendo La van a hacer bullying en el colegio La estás haciendo sentir re mal No, mi amor, ven Yo le explico Mi vida, ven Tú eres linda Una princesa hermosa Todo te queda lindo Pero ese tatuaje está feo No, no, no Échale pañitos Hacele Como quieras Tú no me crees Y ahora Hazle más Hazle más Bríllalo si quieres Bríllalo Bríllalo Tengo Yo tengo derecho sobre mi hija Y yo le quise hacer un tatuaje Desde ahora Cuatro años Estás muy equivocado ¿Por qué? Porque yo también tengo derecho Y tenía que tener autorización de los dos Además Salomé es una niña menor de edad Tú y yo ya habíamos hablado de eso Si ella se quiere hacer tatuaje algún día Cuando tenga 18 años Pero ya habíamos hablado de eso Oye, mi hija Esa no es la técnica Que el chingún Y yo dije, ¿ok? Pues me parece muy mal Y yo sí voy a ir a hablar con los del hotel Que un menor de edad Tiene que tener autorización Del papá y de la mamá ¿Cómo van a hacer eso una niña? Todo lo que hay Si tatúan a mi hija Yo la tatúan ¿Dónde está mi billetera? ¿Qué padre quiere la billetera? Porque ahí tengo la tancetica La de la tuya La de la habitación Yo te hablo ¿Me dices qué? ¿Qué te dicen? Familia Adrien se acaba de ir Para la obvia Ache de la queja A los administradores Pero no sé qué vaya a hacer Pero la voy a dejar Lo voy a dejar Para que llegue Para que llegue No sé cómo va a llegar Menuda Diciéndome A mí me dijeron Que eso solo dura 10 días Me hiciste ir allá A preguntar por esto Bueno, en fin Pero la vamos a dejar Casi no me cree la broma Casi no me cree esta broma Adriana Por Dios Ustedes vieron todo Lo que me tengo que decirle Para que me creyera Y además el tatuaje Me dio Pero como Adri casi no sabe Tatuajes Hasta le inventé Que había una nueva técnica Bueno, en fin Vamos a esperar Que Adri llegue Y les vuelvo a grabar todo Mucho, mucho más tarde Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó Familia ¿Quién es? ¿Cómo es que quién es? Pues yo Dios tiene la tarjeta ¿Qué pasa? ¿No me dice que todo me abría? ¿Qué pasa? ¿No es porque estás grabando? ¿Cómo así? Ana, la arena es mío Ana, este ¿Y tú estabas grabando? Claro ¿Qué pasó? Pero si vos sabes que estoy bien embarazada Y me haces caminar hasta la niña Hola y no me decís ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Yo bien cansada Aparte como me canso Y me haces caminar hasta allá Eso me cae bien lejos ¿Y qué te dijeron pues? ¿Y qué te dijeron? Es que eso se le quita a 10 días Es una broma Es que va a manchacoa Es una broma Es una broma Es una broma Eso, ella también está brava ya La broma era de los dos No, 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 tú ya Sí Dios mío Carlos Amor, es una broma Salome tiene que ir a estudiar el lunes Eso se la quitan Ay, ya Pero tampoco Pero se la quitan 10 días Ay, normal Le explicamos a la profesora ¿Qué le explicamos? Que es un tatuaje que se la quitan en 10 días Que se lo hicimos en la playa Eso es muy normal que se la va a quitar en la playa Pero porque en la mano No, ella está muy chiquita para cualquier tatuaje En la mano Igual yo le dije a ellos Que como iba a hacer eso tan chiquita Así fuera 10 días Tú ya, sí, tú ya veas Es una broma ya ¡Ey! Saluda una caca del dedito No Mira Tú también caerás Con Carlos No para nada Te duran 10 días Pero no hay cuestiones de chieftel Que se caen al otro día Nunca sé No, Dios respete Mamá, entonces si te caminaras ¡No le hice tu casa! Estuve un embarazo Me canso Estoy más sensible ¡Qué pereza! Bueno familia Yo sabía que esto iba a suceder Adriana hacían hojar más Por ir a caminar hasta allá Que por la broma Pero pues bueno Vamos a pedirle disculpas, vamos a pedirle disculpas Amor, oye, ábreme No, 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 que no me haces más Amor Oye Estoy cansada Perdón, es una porción Ay, mira, Salome, no me cierres No, es que yo le hice caminar a la casa un vez lejos Hasta ahora que todo el mundo está cogiendo ese carrito Que tocó esperar Yo estaba ahora a por ahí, señor Y yo, no, no, tranquilo, estoy tan nerviosa Igual le dije que por qué hacía eso Sin la aceleración de la mamá y el papá Me dijo que tenía toda la razón Es una broma Nosotros dijimos que nos íbamos a hacer Pues vamos acá a YouTube Pues entre nosotros, pero ¿cómo la damos a Salome? Ay, amor, que tampoco ¿Cómo te digo? ¿Los haters de todas las redes sociales o qué? Ey, ella era aquí ¿Eh? Muestra vez la mano otra vez Tampoco, mijo, no No, nada, nada ¿Tú sabes que a ella le encanta dibujarse la mano? No, no Entonces nada, mi amor, ya perdóname así No, 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 no Me perdón Sí Ay, yo no sé, yo no sé si quiere ser muy mojigata Pero a mí eso no me parece A lo menos está muy chiquita para eso Ya Ella sabe hermosa pues de cualquier forma Pero no En la mano Porque no se le siente la espalda En una parte donde se puede tapar Ya Tranquila, ya, perdóname Y bueno, familia, ya Adri está un poco más calmada Ahora está hablando con mucha rabia Mi amor, cálmate, yo te voy a dejar esos humos Amor, tú sabes que estoy en embarazo y estoy un poquito más como impaciente Como que me enojo más Pero bueno, pues ya La que ya se le quita Se le quita Pues se quedó lindo Lo que pasa es que en la mano La verdad, la tatuada le quedó feo O sea, la verdad Yo pensé que le iba a quedar como el de la foto Todo usted es vivo en la foto Y cuando yo se lo vi Yo no sé Yo no sé La señora no lo hizo La señora no se puede hacer También Salomé se movía mucho Pero bueno, en fin, familia Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Por favor, dejen su like Si les gustó Suscríbanse Aquí hay notificaciones Y también tienen que activar notificaciones Y suscribirse al canal Porque siempre al final de nuestros videos de YouTube Estamos saludando a cinco personitas A continuación Vamos a saludar a esas cinco personitas Un saludito muy, 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 muy especial Para Linney Redondo Gracias por activar notificaciones De canal Y suscribirte Un saludito muy especial Para Ashley Muchas gracias por tu apoyo Te mandamos un abrazo gigante Un saludo muy especial Para Daniela Moradel Gracias, gracias, gracias Gracias por tu apoyo Y gracias por suscribirte Dejad de notificaciones Espero que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Otro saludito Para Natalia Castro Muchas gracias por tu apoyo Te mandamos un abrazo gigante Y no te pierdas Ninguno de nuestros videos Y el último saludito Es para Tatiana Crista Muchas, muchas, muchas gracias Por suscribirte Y activar notificaciones Besos y abrazos Y listo familia Si tú quieres ser saludado O ser saludada En el próximo video Solamente tienes que Suscríbete al canal Y activar notificaciones Todas Es muy importante Activar notificaciones ¿Cierto mi amor? Y cuando hayan hecho Sus pasos Solamente nos envían El pantallazo Suscríbete al canal Por nuestros videos De insta ¿Vale? Estoy sudando En la calmería No, yo también estoy sudando Acá por estos nervios Están cabrones Que me lo está bien Y listo mami Ya, en serio Yo disfruté mucho este video Me dieron muchos nervios Adria también lo disfrutó Sí, no, bueno Ya estaba 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 Y sin nada Es que decir Un beso Un abrazo Bye bye Los amamos Chau Chau